Bueno, Tote, ahora cuéntanos un poco las conclusiones obtenidas tras la formación de esta primera sesión. El curso se dividía en cuatro sesiones y ya nos encontramos que en la primera sesión los profesores empezaron a utilizar lo que le estábamos marcando y empezaron a coordinar a sus alumnos. La conclusión final ha sido que de 60 profesores que se han inscrito en los cursos en los diferentes distritos de la Universidad de Extremadura, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, han terminado el curso con éxito 55. Vamos, la demás gente que no ha realizado el curso ha sido porque prácticamente no ha podido asistir a las sesiones presenciales. Además, nuestras evaluaciones hechas por el profesorado, que tanto nos cuesta, pues han sido muy altas. Están entre un 8,5 y 10 sobre 10. Lo más llevadero de esto, digamos, la mayor satisfacción, bueno, pues ha sido ver como profesores que realmente no teníamos un poco conciencia de que podían utilizarlo, se han tirado al lago y han empezado a utilizar y ya coordinan y dirigen sus trabajos fin de grado o trabajo fin de máster a través de nuestra plataforma. La conclusión que más me llama la atención es el resultado final. ¿Cuántos profesores han acabado satisfactoriamente...? Lo que realmente nos ha llevado a motivar a traer esta presentación aquí a la Moodle Moodle para compartirla a nivel nacional, que ha sido que de 60 profesores inscritos han terminado el curso con éxito 55. Entonces, creemos que ha sido un gran éxito y, bueno, ya lo están utilizando la mayoría. Bueno, Laura, pues de todo esto que nos habéis contado, ¿qué es lo que ha aprendido la Universidad de Extremadura? La principal conclusión que yo saco es que contribuimos a mejorar la calidad de la enseñanza y a formar mejores profesionales día a día. Creo que nuestro equipo de trabajo es un buen equipo. Personalmente pienso que las nuevas generaciones jóvenes venís apretando fuerte, lo que hace también que a nosotros nos entren más inquietudes y, bueno, que sigamos trabajando juntos y cosechando nuevos éxitos. La cualidad que más destaca en el grupo es la diferencia en la filosofía de trabajo que tenemos, en la que no existe horario de trabajo, en la que podemos trabajar fuera de nuestro horario y en la de, bueno, superación y mejora del día a día, ¿no? De no estar solo con el pequeño trabajo que tenemos, sino intentar que la Universidad vaya creciendo y que realmente sea un referente o pueda llegar a ser un referente a nivel nacional. ¿Tú qué opinas de nuestro equipo? Bueno, pues yo estoy muy contenta, al igual que Laura, con nuestro equipo de trabajo. Y, como ella decía, de las generaciones jóvenes, yo creo que nosotros podemos aportar muchas cosas respecto en los mundos virtuales, de la enseñanza virtual, respecto al uso de las nuevas tecnologías, porque somos nativos de estas nuevas tecnologías y las hemos sufrido tanto de alumnos como ahora mismo, pues estamos formando a futuros profesionales de este ámbito y profesores. Y el trabajo ha sido muy gratificante porque nos sentimos cómodos en este tema y es algo en el que podemos ir avanzando día a día, por lo que es un trabajo que no nos supone esfuerzo, no vamos enfadados a trabajar, no nos cuesta quedarnos un rato más para intentar descubrir cosas nuevas e intentar que nuestros usuarios estén contentos y, sobre todo, que mejoren la calidad de la enseñanza de la Universidad Estudad. Los tres y el resto de miembros de nuestro equipo estamos, la conclusión final es que nuestro trabajo lo hacemos realmente porque nos gusta y, bueno, de manera indolora y yo espero que esto siga para adelante y que sigamos hablando juntos. Estamos en Lourdes y yo aquí en representación, pero aquí también falta más gente que hace posible esto y, bueno, nos quedamos con una frase que nos dijo una vez Roberto Rodríguez Chiverrías, que los grandes equipos caminan juntos y esperemos que así sea. ¡Aplausos!